Leopoldo Guerrero Díaz, delegado del sistema educativo estatal aquí en Tijuana. Pues, da este anuncio el secretario de Educación Pública a nivel federal, ¿a qué va a cumplir con la capacidad? Bueno, igual nosotros estamos cumpliendo con lo que es la norma, prácticamente, siempre lo hemos dicho, estamos obligados a aplicar la normatividad como lo establece la ley, efectivamente, cualquier maestro que rebase la capacidad de las sin asistencias de manera injustificada, vamos a seguir aplicando la normatividad. Y si en eso implica el hecho de rescindir el contrato a un maestro, pues, esas son las consecuencias. Aquí tenemos un caso prácticamente registrado en esa semana, consecuencialmente de las sin asistencias, ya salió la rescisión de contrato y se le notificó al maestro. La ley habla muy claro que son cuatro faltas de manera separada, o más de tres de manera seguida, continua, ¿no? ¿Más de cuatro en cuánto periodo? Periódico de un mes. De un mes. Este señor tuvo la primera o la segunda característica. Así tuvo, no fue la segunda. Así es. ¿Ellos tienen derecho a, no sé si a impugnar o a pedir que se revise su caso? Claro, cualquier persona, hay diferentes instancias, cuando una persona se ve afectada, existen diferentes recursos para que si se siente de alguna manera violentado sus derechos, pueda ejercer esas segundas instancias, ¿no? ¿Quién revisa? En este caso, es la Junta de Conciliación directamente, o puede recurrir al amparo, inclusive. En el caso del profesor, ¿ya fue notificado? ¿Y si ya fue notificado de esta decisión, ya ha impugnado? No ha impugnado todavía, ya se le notificó directamente, y bueno, tendremos que esperar los tiempos para que él saber si la asume directamente o recurre a alguna instancia de segunda. ¿Se cubriría con un interino en la escuela? Sí, directamente, de manera inmediata se cubre con un interino. ¿Cuántos casos están en el límite, digamos? Pues mira, sabemos de una agrupación que constantemente lo hace, sin embargo ellos procuran no salirse del límite sin asistencia durante un mes, son muy prácticos en esa parte, pero nosotros estamos al pendiente con eso y con cualquier caso, ¿no? La instrucción es muy clara, a aquel maestro que se salga y que no continúe con la función como le corresponde, pues se va a aplicar la normatividad. O sea, ¿cada mes es borrón y cuenta nueva? Pues son, deberán de ser cada mes, porque no es del 1 al 30 de un mes, sino es durante el lapso de 30 días continuos.